Para servirle, el espacio de orientación y ayuda por excelencia. A partir de este momento, estamos para servirle. Marque el 940-7600 extensión 0 y comparta con nosotros su problema. Primero es usted y estamos para servirle. Queda con ustedes la dama de la radio y la televisión, Adi Pérez. Patrocinado por Centro de Estudios Superiores, CTM. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando este programa para servirle. Como siempre, es un placer saludarles a través de Canal 13. Agradecerle también a nuestros patrocinadores por hacer posible este programa. Por supuesto, a GEMI Internacional, que tiene lo mejor en oro laminado. A Verel, recuerda que pinta con confianza, pinta con Verel. Muchísimas gracias por el patrocinio. También al Centro de Estudios Superiores, CTM. Y por supuesto, a un patrocinador que está iniciando hoy, que es Diario La Verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Así que yo les invito a que se empiecen a comunicar a través del Facebook, a través de nuestra línea telefónica. Porque tenemos el conjunto de oro laminado de GEMI Internacional, que ya saben que tiene lo mejor en oro laminado. Pero hoy es un día muy especial, porque hace apenas dos semanas tuvimos la presencia del alcalde de Valladolid en nuestra hermosa ciudad de Melda para anunciar la Expoferia 2014. Pero en esta ocasión tenemos esta distinción de estar en la Sultana del Oriente, aquí en esta hermosa ciudad de Valladolid. Invitados por el alcalde de esta hermosa ciudad, Juan Gerardo José. Muchísimas gracias por habernos invitado a venir a disfrutar de esta ciudad que es Hermosa. Es un gusto poder tenerte aquí, Adi. De verdad nos da muchísimo gusto a todos tus televidentes que vengan a esta ciudad de Valladolid, al Santuario Mariano, en honor a la Virgen de la Candelaria, en medio de esta expo que acaba de iniciar. Expoferia número 23 en esta ciudad de Valladolid, en la que los veisoletanos regocijados presentamos nuestras artesanías, nuestros proyectos productivos, todo lo que es el bagaje comercial que tiene la ciudad, nuestro centro histórico. Pero en una edición número 23 que se inició con el fervor y la religiosidad hacia la Virgen de la Candelaria, que aquí a espaldas nuestras tenemos. Estamos en esta iglesia majestuosa de la Candelaria, pero hay muchas cosas de Valladolid que sí me gustaría que la gente que nos está viendo pudiera conocer un poquito más. ¿Qué podemos ofrecerle a los visitantes, al turismo con respecto a Valladolid? Bueno, pues definitivamente estamos apostándole como parte de la activación económica de Valladolid al turismo. Y tenemos un consejo consultivo turístico en el cual estamos decidiendo apostar por la marca Región Oriente Maya, para que digamos que no solo vengan a Valladolid, sino vengan a esta zona del oriente del estado en el que confluyen dos pueblos mágicos, donde tenemos Valladolid e Isamal, donde está también la nueva maravilla del mundo moderno que es Chichen Itza, con una ciudad enigmática que la acompaña, que es Egbalam, nuestras reservas naturales como Punta Laguna, la Casa del Mono Araña, como San Felipe, Río Lagartos. Y venir a Valladolid significa poder estar en un punto donde podemos conocer muchas cosas. Pero hablando específicamente de Valladolid, de este pueblo mágico, de este lugar que estamos luchando por la pernocta, tenemos la segunda infraestructura hotelera más importante después de Mérida, desde hostales, pasando por hoteles de 3, 4, 5 estrellas, pues nos da la gran oportunidad de venir a una ciudad media, a una ciudad tranquila que ofrece su gastronomía, su hospitalidad, sus edificios antiguos, sus siete barrios coloniales, con sus templos, y decirte que definitivamente el centro histórico es una de las mejores muestras de lo que Valladolid ha logrado hacer en conjunto con la sociedad y el gran compromiso que el gobernador tiene de concretar una etapa más en este año 2014 de este centro histórico. En Valladolid puede la gente llegar, estacionar, caminar al Museo de San Roque, llegar a la Iglesia de San Servacio, cruzar al Palacio Municipal para admirar los murales de Manuel Isama, después ir a nuestro bazar municipal, que es un lugar típico donde la gente puede comer panuchos, salbutes, puede ir a nuestro centro artesanal Saquí, todo esto recorriendo a pie al centro artesanal Saquí, donde un número importante de artesanas de todas nuestras comisarías se organizan para presentar sus bordados, sus hipiles, y después podemos ir hacia lo que es el convento de San Bernardino de Siena, pero cruzando la emblemática calzada de los frailes. Es una ciudad que tiene su sabor colonial, que nuestras costumbres, nuestras tradiciones están a flor de piel, y eso es lo que estamos agarrando como instrumento para acelerar el proceso de activación económica. ¿Qué decimos? Si logramos que la gente venga a Valladolid, si logramos que la gente se quede a dormir una noche, ese peso turístico va a estar mejor repartido. Tenemos también nuestros cenotes, el cenote es aquí, que es un orgullo muy fuerte de los maizolitanos, en Tzipnub, aquí a 7, 10 minutos, tenemos el cenote Tzipnub, el cenote Samulá, y todo eso se conjuga para hacer de Valladolid la capital del Oriente Maya. Ahora hay algo que sí nos llama mucho la atención, porque es una ciudad en donde hay muchísimas cosas que ver, en donde es muy tranquilo, en donde las personas que visitan Valladolid no quieren irse, la verdad, y que bien se necesitan varios días para poder conocer todo lo que Valladolid tiene para ofrecernos. Esto es lo que vamos a tratar de hacer nosotros a través de este programa de televisión, pues que ustedes conozcan un poquito más de todo lo que tiene Valladolid para ofrecernos. Nos vamos a un corte comercial, ahora que regresemos, tenemos temas muy interesantes que tratar aquí en Valladolid, en este programa, para servir. Pues hay barrios muy representativos de esta ciudad, entre ellos está el barrio de San Juan. Pues francamente era un barrio muy hermoso, porque la descendencia de mi familia es puros sanjuanistas. Y el barrio de San Juan, como todos los barrios tradicionalmente, se llevaba a efecto las corridas de toros cada vez que se festeaba la Virgen de la Asunción, que era patrona de la iglesia de San Juan. Se hallaba en lo que hace el parque, era donde se hacía el ruedo, y todo alrededor se volvía una emotiva actividad de fiestas. Y el barrio de San Juan, como todos los barrios tradicionalmente, se llevaba a efecto las corridas de toros cada vez que se festeaba la Virgen de la Asunción, que era patrona de la iglesia de San Juan. O sea, allá en lo que hace el parque, era donde se hacía el ruedo, y todo alrededor se volvía una emotiva actividad de fiestas. La iglesia de Juan San Juan también tiene un recuerdo muy grande del 4 de junio, porque fue uno de los lugares donde se concentraron los mayas para atacar la Asunción, cuando se posesionaron del Palacio Municipal. Aquí, primero es usted. Retornamos después de estos mensajes. El 9407600 extensión 0 está a su disposición. Estamos para servirle. ¡Continuamos!